Ok, en el canal hablamos mucho de análisis de películas, de series, hacemos predicciones y recomendaciones. Pero hoy me gustaría volver a hablar un poco más de narrativa y de guión. Hoy vamos a ver un consejo práctico para empezar a escribir historias, ya sea de cine, storytellings, cuentos, series, etc. Ya saben, si les gusta esta clase de videos, denle like, dejen su comentario, compartanlo y lo más importante, suscríbanse al canal para que no se pierdan más videos así. Ahora sí, empezamos. Muy bien, este consejo es bien puntual y se trata sobre escribir una frase que nos ayudará a tener una idea más clara de qué va la historia. La frase mágica tiene la siguiente estructura. Alguien quiere algo con intensidad, pero tiene obstáculos para conseguirlo. Esta es una frase que he escuchado en cursos de guión, pero ahora último la escuché en el canal de Dani Campos, un guionista español que tiene un canal de YouTube. Ya lo había mencionado antes en otro video y te dejo su canal abajo en la descripción. Esta frase se relaciona mucho con la estructura aristotélica, de la cual ya hemos hablado antes en el canal. Esta frase tiene tres partes. La primera parte es alguien, que se refiere a nuestro protagonista. La segunda parte es quiere algo con intensidad, que se refiere al objetivo del personaje. Y la tercera parte es pero tiene obstáculos para conseguirlo, que es la fuerza opositora o antagonista. Muy bien, ahora veamos cada parte en detalle. Primero, el protagonista es el personaje principal de una historia. Pero no solo eso, es el personaje principal de una historia quien tiene una actitud proactiva por alcanzar su objetivo en la trama principal. Que uno sea un personaje principal no quiere decir necesariamente que sea el protagonista de la historia. Esto es muy importante de determinar cuando vamos a escribir nuestra frase. Y puede parecer fácil, pero no siempre lo es tanto. Y eso hace que cometamos errores. Por ejemplo, cuando se trata de una película o serie con dos o más personajes principales, esto puede resultar un problema. Porque, ¿quién es el protagonista? Tenemos el caso de Prison Break. Aquí hay varios personajes principales. Lincoln, Michael, T-Bag. Pero, y aquí viene una pregunta importante. ¿De quién se trata la historia? En este caso, la respuesta correcta es de Michael. Él es quien mueve cielo y tierra para lograr su objetivo de liberar a su hermano de la prisión de Fox River. Entonces, para la primera temporada, la frase mágica sería Michael Scofield es un muy inteligente y extraordinario ingeniero, cuyo hermano está en prisión injustamente por un crimen que no cometió. Por eso, Michael lo ayudará a fugarse de ahí. Pero para lograrlo, tendrá que enfrentarse a la seguridad de una de las mejores prisiones del país. Muy bien, aquí hemos puesto detalles importantes del protagonista. Hemos puesto que es muy inteligente y que es un extraordinario ingeniero. Además, también pusimos que su hermano está en prisión. Información importante para entender su objetivo. Asimismo, es muy recomendable poner, entre paréntesis, al lado del nombre del personaje, su edad. Es decir, por ejemplo, si Michael tuviera unos 35 años, sería Michael Scofield, entre paréntesis, 35. Solo el número. Y así se va a entender. Esto es bueno para tener una idea visual de cómo se vería el personaje más o menos. Redactarlo así, ayudará a que entiendas las características importantes de tu protagonista, tanto físicas como de personalidad. Y eso, aunque parezca muy simple, la verdad es muy importante para las etapas posteriores de la escritura de un guión. Ahora, vamos con la segunda parte. El objetivo. Ya he subido un video en el canal sobre este tema, el cual te lo dejo arriba en una tarjetita, en donde hablo de la diferencia entre el objetivo interno y externo. En sencillo, el objetivo externo es lo que quiere conseguir el personaje, mientras que el objetivo interno es por qué lo quiere conseguir. Si quieren profundizar más sobre esto, vayan a ver el video que les recomendé. Es aconsejable poner solo el objetivo externo en esta frase, para que ésta sea más clara. Luego, en el proceso de escritura, donde se desarrolle mejor los personajes, también viendo los temas que se van a tratar, ahí se puede visibilizar mejor el objetivo interno. Pero para tener un norte claro, es mejor solo señalar el externo en este caso. Pero esto es una mera recomendación, no es una regla. Aquí respondemos a la pregunta, ¿qué es lo que quiere el personaje? ¿Cuál es el objetivo por el cual tomará una actitud proactiva? Responder a estas preguntas ayudará mucho a establecer el objetivo. Aquí tenemos el caso de Seven, en donde la frase se completaría tal que así. El detective Somerset, un veterano policía, con la ayuda de su nuevo compañero, el detective Mills, deben encontrar y arrestar a un asesino en serie que tiene a los siete pecados capitales como referencia en su modus operandis. Pero el asesino es una persona muy lista y calculadora, por lo que se las ingeniará para poder escaparse. Aquí es importante poner verbos de acciones, por ejemplo, encontrar, arrestar, en el anterior ejemplo, fugar. Esto ayuda a tener claro qué es lo que tiene que hacer concretamente el personaje. Ahora, para acabar, vamos con la última parte, que es el antagonista o la fuerza opositora. Aquí hay que plantearnos la pregunta quién o qué cosa quiere evitar que nuestro protagonista alcance su objetivo. Tan simple como eso. Pero para eso hay que tener claro tanto quién es el protagonista como qué objetivo quiere alcanzar. El antagonista también suele tener una actitud proactiva para arruinar los planes del protagonista. Y algo importante que tiene que quedar claro es que el antagonista tiene que tener una motivación clara. Tanto el protagonista como el antagonista tienen que estar trabajados de manera exhaustiva y profunda. Pero obviamente esto se ve más adelante en el proceso de escritura. Hay veces que el antagonista no es encarnado en una persona. Ahí es cuando le llamamos la fuerza opositora. Puede ser una fuerza de la naturaleza, una situación, una enfermedad, etc. Lo importante es que se produzca un conflicto entre el protagonista y la fuerza opositora. Tenemos el ejemplo de la película Guerra Mundial Z con Brad Pitt. La frase iría tal que así. Gary Lane, un padre de familia y antiguo investigador de la ONU, tiene que proteger a su familia de un virus zombie que ha generado un mundo posapocalíptico. Pero esta enfermedad es más peligrosa de lo esperado y hará que corra riesgo la supervivencia de la familia Lane. Aquí queda claro que la fuerza antagónica es la enfermedad que transforma a todos en zombies. Y es de la cual se tiene que cuidar nuestro protagonista. Pero para recapitular, ¿por qué es importante esta frase? Porque ayuda a identificar a nuestros personajes y a sus características principales. También identificamos su objetivo. Es decir, el rumbo que tomará el personaje en la historia. Y por último, identificamos quién es el antagonista. Y por qué se da el conflicto de la historia. Esto último es vital. Porque el conflicto es lo más importante de una historia. Es lo que atrapa al público. Después de esta frase, podrás ir construyendo una premisa más sólida. Luego una sinopsis, desarrollar tus personajes, hacer una escaleta, hasta llegar a la guionización. Pero esta frase es la primera piedra o uno de los primeros cimientos de tu historia. Esta frase de alguien quiere algo con intensidad, pero tiene obstáculos para conseguirlo, sirve como guía para el escritor o guionista, al inicio del proceso de escritura. Y es una referencia. No es que sea una ley o que sí o sí haya que hacerlo. Pero es una gran ayuda para cualquiera que busque empezar a contar una historia. Y bueno, esto fue un tip o consejo para empezar a escribir tu guión o tu historia. Espero que les haya gustado este video. No olvides darle like, comentar. ¿Qué te pareció este consejo? ¿Te sirvió? ¿Conoces otra manera de empezar a escribir? ¿Te gustaría que hiciera más de este tipo de videos aconsejando? ¿Tienes alguna duda? Déjalo todo en los comentarios. Y muy, pero muy importante. Suscríbete al canal si quieres más contenido así. También no olvides seguirme en mis redes sociales que las dejo abajo en la descripción. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.